¡Muy bien! ¡No! ¿Ah? ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo? ¡Fuerza! 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 ¿Coro? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Está parada! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 Cuando vas comme eso, vas bajo como esta. Así como este, padre, roommates. Bσιmente sonCA, como que llevas en miami. Vanderlobo, ziet�ado, con la pierna lenta. Do it again, do it again, boom, boom, straight, right there, boom, come down, boom, right there, huh, all right, let's go. Come on, let's go, girl, come on, let's go.